Corre de a fondo, acelerar Y así poder mis metas alcanzar Vencer la oscuridad Si pierdo el tiempo en recordar Mis sueños no podré lograr jamás La vida se los va Corazón abierto, bello sentimiento Borrará tu soledad En este momento Solo déjate llevar Aquella hora Feliz me siento No tengo todo el control Nada me puede frenar Vivir así es triunfar Muy dentro Aquí adentro Anhelo al cielo encontrar Mi decisión es amarte a ti Mucho, mucho, mucho por siempre amarte Corre de a fondo, acelerar Y así poder mis metas alcanzar Vencer la oscuridad Si pierdo el tiempo en recordar Mis sueños no podré lograr jamás La vida se los va Corazón abierto Bello sentimiento Borrará tu soledad En este momento En este momento Solo déjate llevar Aquí y ahora Feliz me siento Feliz me siento Feliz me siento Yo tengo todo el control Nada me puede frenar Vivir así es triunfar Muy dentro Aquí adentro A ver el cielo encontrar Mi decisión es amar Todo mi ser Por siempre amarte a ti Y si alguna vez Tú dudas al pensar Que tu mundo acabará Con tu gran poder Alumbrarás Tu corazón Tu corazón Tu corazón Amstey A Ted Prado A Camilo a mano Y felicitar A Daniel Sergente Por su cumpleaños Muchísimas felicidades Ya sabes Que si quieres algún saludo No lo puedes poner Aquí en los comentarios O en cualquiera de mis redes Sociales Les mando un enorme saludo Un enorme abrazo Y espero poder verlos En el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!